Hola a todos, me encanta saludarlos. Mi nombre es Silvia Gudelo y les doy la bienvenida a Laboratorio Podcast de Telemedellín. Y tenemos una invitada con la que voy a entrar de una al grano. No quiero quedarme en explicaciones. ¿Quién es ella? Manuela Molina, psicóloga, escritora, magíster en psicología infantil, instructora de yoga y mindfulness. Pero lo más impresionante es que tiene un millón de seguidores en sus redes sociales. Es una mujer que permanentemente nos está llenando de contenido y de contenido de valor para que la sigan. Y es autora de un libro que se llama Nuestra piel arcoiris. Manuela es una persona que tiene un movimiento, una organización que se llama Mindheart, que es una escuela de inteligencia emocional. Y ella nos viene a explicar por qué es importante que tengamos como este proceso de reconciliación con nosotros mismos, con nuestra infancia. y cómo eso nos va a ayudar a hacer una crianza mucho más sana, una crianza positiva hacia las personas que en este momento son una nueva generación, que van a ser esta generación del futuro. Y que nosotros, que somos la generación en rehabilitación, como ella bien lo dice, pues vamos a garantizar que vamos a hacer un mejor trabajo. Así que, Manuela, bienvenida. Para mí sí que es un absoluto placer tenerte en este espacio. Sí, Silvia, muchas gracias. Y voy a retomar eso que acabas de decir. Bueno, somos una generación en rehabilitación. ¿Qué quiere decir eso? Que somos la primera generación que se está cuestionando el maltrato. Y por maltrato me refiero a los golpes, los gritos, las amenazas. La forma como tradicionalmente a nosotras, a nuestros padres, a los padres de nuestros padres, los educaron. Entonces, hoy queremos hacerlo distinto. Hoy sabemos que los gritos, que los golpes, que las amenazas liberan demasiado cortisol. Ese cortisol se vuelve estrés tóxico en el cerebro, no nos permite crecer, no nos permite aprender. ¿Cómo lo hacemos distinto? ¿Cómo entonces, listo, no voy a gritar, pero como disciplino? Tenemos la idea de que ahora estamos hablando de la generación de cristal. Sí, total. Y mucha gente empieza, ay, ya van a empezar con el cuento, que la disciplina positiva, pero eso es carreta. A mí no me pasó nada, yo no estoy traumatizado. Pero hablemos un poco sobre todo de eso, de ese cambio a este nuevo enfoque y dejando atrás un poco ese paradigma que era tan violento, para que no repitamos entonces esos patrones de crianza que son negativos. Total, vamos a salir del mito que nos dice que la crianza respetuosa, la disciplina positiva o crianza consciente, implica dejar al niño a merced de sus deseos, de sus impulsos, de ciertos caprichos, comillas, porque efectivamente en los primeros años de vida el niño se rige bajo el principio de placer. ¿Qué quiere decir eso? Que quiere más pantalla, más dulce, más juguetes, quedarse más tiempo en el parque. No porque sea un mal niño o porque haya algo mal en tu crianza, es porque el cerebro infantil en los primeros años de vida le obliga a buscar más de eso que le trae disfrute y bienestar. Entonces, no estamos hablando de dejar al niño, ay, pobrecito, es que como él quiere comer más azúcar, a mí me tocó darle más dulces, a mí me tocó darle la pantalla. Es que como la generación de hoy en día no se le puede corregir, no se puede disciplinar. ¿Qué es la disciplina, Silvia? Disciplinar es enseñar. Cuando yo veo un niño en un comportamiento retador, desafiante, mi tarea es poner límites, mi tarea es enseñarle así no, así sí. Eso es disciplina, no tengo que golpear, no tengo que gritar, no tengo que amenazar o chantajear. Lo que estoy haciendo es, ejemplo, quiero más azúcar. Tu tarea como adulto, quiero más dulce, quiero más paleta, es decirle, amor, suficiente, vas a poner un límite saludable, no más azúcar. No vas a comerte más galletas. ¿El niño qué va a hacer? Llorar, protestar, porque eso es lo que necesita en la infancia para poder lidiar con su frustración. Y mi tarea va a ser validar la emoción, me agacho al nivel del niño, le digo, amor, lo que sientes se llama rabia. Tú querías la galleta y mamá te dijo que no, te entiendo, hijo. ¿Y dónde está la galleta? Mientras hago todo este acompañamiento, le nombro la emoción que está sintiendo, le explico lo que le está pasando. La galleta está en la alacena, guardada. No voy a ceder ante el límite. Si lloras que yo quería la pantalla. De repente la pantalla, que sabemos que es muy adictiva, Organización Mundial de la Salud, ya nos dice cero consumo de pantalla en los primeros dos años de vida. ¿Por qué? Porque la pantalla está diseñada para literalmente afectar el circuito dopaminérgico. ¿Eso qué quiere decir? Es adictiva como si estuviéramos en un casino jugando, como si estuvieras consumiendo una sustancia psicoactiva. O sea, adictiva en la infancia. Y el problema de la pantalla es que aunque parece la mejor niñera, altera el sueño. Mayores pesadillas, mayores terrores nocturnos, niños más irritables, niños que no se concentran. Y uno dirá, ¿qué tiene que ver con la pantalla? Si a él le encanta y se queda quietecito. Si al contrario, ahí está concentrado. Exactamente, es perjudicial. En esos minutos o horas se queda ahí sentado quieto, pero luego tienes un niño con el sistema nervioso completamente copado, desregulado, que no se encuentra en su cuerpo, que tiene conductas retadoras por el exceso de pantalla. Entonces, tarea, vamos a quitar pantallas, vamos a eliminar pantallas. Manuela, es que solo come con la pantalla. Esa es una asociación que creó el adulto. Hoy, apago la pantalla, ¿qué va a pasar? Va a llorar, va a protestar, no va a querer comer. Y tú acompañas la emoción. Sé que es difícil, mi amor. Tú puedes con esto. Estás seguro. Lo que sientes se llama. Nombro la emoción. Eso es lo que crea inteligencia emocional. Y luego, mantienes la pantalla lejos, la galleta en la alacena, el límite firme. Claro, no se cede, pero se educa de una manera distinta. Sin acudir al golpe, sin decir, eres un malcriado, es que tú no te quieres cuidar. Entonces, bueno, sí, tantas cosas que además no salen tan naturales. No. Es que, claro, yo pues que soy mamá también me reconozco en todas las veces que he dicho lo que yo sé que no debo decir. Y creo que esa es una gran pregunta. Y creo que es una gran pregunta que te hace todo el mundo también cuando tienes alguna conversación, alguna charla. O me imagino que cuando están pues también en una asesoría, en una terapia contigo. Y es, es que cómo hago entonces, si esto sale como de mi inconsciente. Si casi que me sale por osmosis, entonces, ¿cómo hago para hacerlo diferente? O sea, ¿cómo hago para reaccionar distinto? ¿Qué herramientas nos puedes dar? ¿Cómo lidio con ese automático? Primero es validar y reconocer que existe un automático. O sea, no existe padre o madre que se levante en la mañana y diga, yo no veo la hora de dar tres pelas, yo no veo la hora de sacar la correa, yo no veo la hora de zarandearlo y clavar la uña y pellizcar. Porque además uno se siente re mal. Es horrible, gente. O sea, es la culpa. O sea, es la culpa. O sea, es la culpa. Claro, total. Entonces, mira, algo que hablamos incluso hoy en este espacio en Buen Comienzo es, vamos a diferenciar entre vergüenza y culpa sana. La vergüenza es cuando tú, de mamá, te sale un automático que viene de tus propias historias de infancia, tú tiendes a replicar ahora con tus hijos lo mismo que hicieron contigo cuando tú eras una niña. Entonces, no es como que tú, o sea, que tú intencionalmente quieras hacerlo. Surge, como tú decías, en un automático que no puedo controlar. Luego que ya hiciste lo que hiciste, ¿no? Entonces, el grito, el zarandeo, surge una emoción que queremos que pase de vergüenza a culpa. La vergüenza sería algo así. Le pegué a mi hijo o le grité a mi hijo porque soy la peor mamá del mundo, soy un monstruo. ¿Yo cómo hago eso? Es que yo soy la peor. Ahí hay una sobreidentificación entre la acción que no me gustó, total, que fue pegarle a mi hijo, y la identidad, quién soy yo, qué historia me cuento sobre mí porque hice esa acción. En cambio, esa es la vergüenza. La culpa, por otro lado, que es culpa sana, es cuando yo soy capaz de decir, ok, le pegué a mi hijo, ¿cómo me siento? Me siento fatal porque la culpa es una emoción desagradable. Y luego digo, esto no me hace mala mamá, yo no soy una pegadora de niños y de hijos. No, yo ayer le pegué a mi hijo, no aguante más, estaba desbordada. La culpa me dice, ok, lo puedes cambiar. Porque como no habla de ti, sino que es una conducta que hiciste en un determinado momento, la culpa sana viene de decirte, repara, acércate a tu hijo, les quiero dejar este mensaje, acércate a tu hijo de 2 años, 6 años, 16 años, 30 años. Nunca es tarde para acercarse a ese niño y decirle, Joaquín, ¿sabes algo? Ayer, amor, te agarré el bracito y te lo apreté muy duro cuando tú me dijiste, fea mamá, lo siento, mi amor, me equivoqué. Cuando yo te apreté, tú sentiste miedo, te dolió, no te gustó, lo lamento, hijo, discúlpame. Yo voy a seguir aprendiendo y trabajando para hacerlo distinto y para nunca volver a agarrarte el bracito así, te amo. ¿Cómo se disculpaban, Silvia, contigo y conmigo cuando éramos niños? Si es que se disculpaban cuando nuestros cuidadores tenían una pérdida de control. ¿Qué hacían en tu casa? No, yo creo que fui una persona muy afortunada y tuve una mamá que abordaba buenas conversaciones. Buenas conversaciones de reparación. Te cuento que a mí nunca me modelaron la reparación, entonces en mi casa era algo así como aquí no pasó nada. Entonces de repente el cuidador estalla, grita, hace algo hiriente y a los cinco minutos, bueno mi amorcito, ven, vamos a... Y es como, mamá, mamá me acabaste, papá, pero como así, como él no pasó nada. Otro es compensación con regalos. Muchos de nosotros era como la mamá o el papá se desbordaba, era hiriente, injusto y a los cinco minutos, mi amorcito, ve, ahí le dejé la sopa, ahí le compré un regalito, ahí mi vida, ya, pase la página, no pasó nada. Pocos de nosotros tuvimos referentes de una reparación real, porque también los adultos caen en la justificación. Algo así como, digamos Silvia, que tú eres mi hija, cuatro años. Mi amor, yo sé, es que ¿sabes algo? Yo te grité, te dije, no más Silvia, no más. Pero es que mi amor, tú me hiciste gritarte, porque yo estaba desesperada, porque es que no sabía qué más hacer. Tú me obligaste, tú me obligaste a gritarte. Mira, tú me obligaste a quitarte, es que yo te dije de cuántas otras maneras, escuchen bien, cuando yo estoy reparando, para que sea una reparación real, para que realmente yo pueda empezar a sanar esta relación, es tu reacción, es que me hizo pegarle, a ti nadie te hace hacer nada. Que ese comportamiento te haya detonado y tú en tu mejor esfuerzo te haya salido ese grito o ese golpe, ahí culpa sana, ok, puedo cambiar, voy a seguir aprendiendo, voy a ir a terapia, voy a pedir ayuda y voy a reparar. Pero ninguna reparación que justifique o culpe al niño es realmente sanadora. Allí solo incrementamos la culpa. Entonces, vamos a salir de la vergüenza, entrar a una culpa sana, reparar en voz alta y saber que el automático va a seguir apareciendo, porque solamente estamos dando lo que nosotros recibimos. Somos esa generación que por primera vez está aprendiendo. Entonces, aprender con compasión. Aprender con compasión, sí, tener la paciencia y decir, pues nos vamos a equivocar en el proceso, pero hay que hacerlo. Ahorita estábamos en tu conferencia y hablabas de un elemento que me parece muy bonito y yo quisiera que lo explicaras acá, pues si se puede de una manera como breve y clara, y es vivir con la música de tiburón permanentemente encendida. Creo que eso es un regalo bonito para que nos ayudes a poner en términos prácticos en la vida diaria y seamos capaces entonces de bajarle el volumen a ese efecto que hasta nosotros nos afecta. O sea, es que esto no es solamente un tema de niños, es un tema de adultos siendo adultos en relaciones con otros y de adultos siendo adultos en relaciones con los niños. Cuéntanos un poco ese concepto de esta música de tiburón. La idea de música de tiburón en psicología infantil la vemos como cuando un adulto puede ser muy explícitamente o muy sutilmente, es decir, cuando un adulto se para enfrente de un niño y explícitamente le dice, culi cagado, y le agarra el bracito y lo aprieta, o muy sutilmente, no lo toca, pero le dice, a la una, apretando los dientes, a las dos, en ese momento el cerebro hace un proceso que se llama neurocepción. ¿Qué es la neurocepción? Es una lectura rápida del ambiente donde la amígdala del cerebro dice, hay peligro, hay peligro, hay peligro, y el niño es muy sensible, entonces esa mirada fulminante, esa apretada de dientes, esa frase hiriente, inmediatamente el cerebro la interpreta como amenaza. Y se prende música de tiburón. Tan, 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 y entonces ese niño empieza a alertar todo su sistema nervioso ante tu presencia. Si tú quieres educar, si tú quieres ser una maestra exitosa en lo que enseñas en términos pedagógicos, si quieres ser una madre o padre que esté conectado con sus niños, mientras, sí, se lavan los dientes, se ponen la pijama, respetan las normas, aprenden habilidades sociales, necesitas empezar por bajarle a la música de tiburón. ¿Qué es bajarle a la música de tiburón? Es dejar de ser la imponente que desde arriba le dice, Matías, ¿a ti qué te pasa? Y bajarme al nivel del niño, respirar, puedo decirle, Matías, tengo mucha rabia, se vale, estoy muy molesta. Lo que estaba pidiéndote era, no puedes empujar a tu hermano, puedes decirle, no rayes en mi dibujo, yo te voy a enseñar. Volvemos, Silvia, a lo que nos traía al comienzo que era, ¿pero qué hago? ¿Cómo disciplino? La disciplina enseña. Cuando tu hijo se porta mal, comillas mal, necesito enseñarle la habilidad que le hace falta. Es como si yo te dijera, ay Silvia, mira, es que este podcast es en japonés y yo no sé hablar japonés, discúlpame, mira, perdóname, ¿qué hago? Es que yo no sé hablar japonés, ¿tú qué me dirías? No, Manuela, ¿por qué me pides perdón? Es que tú no sabes hablar japonés, yo no te voy a castigar por eso, yo no te voy a pegar porque no hables japonés. ¿Sabes algo? Mira, yo conozco un profe, o yo te puedo enseñar porque es que yo sí hablo japonés. Es lo mismo, los niños y niñas se comportan como se comportan, la pataleta, pegan, muerden, empujan, no esperan turnos, se comportan como se comportan porque no tienen habilidades sociales. Las habilidades sociales se enseñan como se enseña a leer y a escribir, como se enseñaría japonés. Entonces, ¿necesito qué? Modelarle, Simón, lo que yo te estoy diciendo que hagas es camina despacio, así, en lugar de no corras. Entonces, Simón está saltando encima de la cama, para, pies en el piso, lo bajo, no clavándole la uña, no necesito clavarle la uña, lo bajo con firmeza, sin golpear y le explico. La cama no es un lugar seguro para saltar, puedes saltar aquí, puedes saltar en el trampolín, puedes saltar en un colchón que te puedo poner en el piso. Es decir, yo también trato... O esta ya no es la hora de saltar. O no es la hora de saltar, es hora de dormir. Y leo la necesidad del niño, ahí Silvia, hay muchos chiquitos que cuando llega la hora de dormir, desregulados, que son las peores pataletas de tu experiencia de mamá, seguramente lo has vivido. Pero es porque cuando hay un niño sobrecansado, que se saltó la siesta, saltarse la siesta es de lo más contraproducente que podemos hacer en términos emocionales. ¿Por qué? Porque tú dices, ay, bueno, no, nos saltamos la siesta, es que nos fuimos al centro comercial, estuvimos por aquí, por allá. Cuando llega a las seis de la tarde, ese chiquito no sabe qué hacer consigo mismo, está sobrecansado. Un niño sobrecansado es un niño irritado. Entonces, cuando llega la noche, o tenía que dormirse a las siete, y yo lo dormí fue a las nueve, porque nos quedamos en X o Y, tengo un niño irascible. Entonces, en lugar de, no es hora de saltar y te duermes ya, culi que acabo, porque es que es hora de dormirse. Yo lo que voy a hacer es, Simón, ¿sabes qué es lo que te pasa? Tú estás muy cansado y no sabes qué hacer con tu cuerpo. Te voy a ayudar, te voy a bajar, vamos. No quiero, no quiero. Yo sé, amor. Miren, el límite firme y amoroso a la vez. Te voy a acompañar, vamos. No es un, ay, mi amorcito, duérmete, sí. ¿Te quieres dormir? Por favor, por... Eso no es crianza respetuosa. La crianza respetuosa suena así. Es hora de dormir. Estás cansado, la estás pasando mal, te entiendo, yo te acompaño. Nos vamos a acostar. Cierra tus ojos. Y hacemos una técnica, por ejemplo, que es, cierra tus ojos, no te tienes que quedar dormido. Es más, hagamos este juego. Cierra tus ojos y no te puedes quedar dormido. Ahí, en ese juego, donde le estoy pidiendo hasta lo contrario, bajan las defensas de no quiero. Entonces, sacamos el juego. Cierra los ojitos, pero no te vayas a quedar dormido. Listo. Ok. Está cansado. Pum. Cae a los segundos, ¿sabes? Entonces, son un montón de técnicas que nos regala la psicología infantil y la crianza respetuosa para entender. Estoy disciplinando, por supuesto que sí. Pero con amor. A través del ejemplo, del modelamiento, de la paciencia, no de los gritos, golpes que tanto daño nos hicieron. Bueno, se nos agotó el tiempo. Esto, pues, es fascinante. Creo que podríamos hacer como caso, como podemos hacer un journal desde las ocho, seis de la mañana hasta las diez de la noche. De todo un día. Todo el día. Dime, por favor, cómo le respondo el desayuno. Dime, por favor, cómo le respondo a que no se quiere poner la camisa, que no se quiere poner el uniforme. Como, por favor, dame el manual. Pero finalmente, pues, sabemos que el manual no viene. Lo importante, y creo que aquí una cosa muy valiosa que sí es la invitación, es, señores, para poder ayudar a los chiquitos, también tenemos que ayudarnos a nosotros mismos. Y, pues, si somos una generación en rehabilitación, pues, hagamos este ejercicio tan doloroso, tan difícil, pero vale la pena. Rehabilitémonos para que podamos, entonces, romper con todos esos patrones. Manuela, un placer. Muchas, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti y a todos ustedes los invitamos a compartir estos contenidos. También, obviamente, a seguir a Manuela. Ella tiene muchísimo contenido en sus redes sociales para que, entonces, ahí puedan conocer más de estas técnicas, porque, además, es súper buena actriz, como ya vieron. Entonces, ella siempre le pone a uno los ejemplos actuados y eso le ayuda a uno porque es el ejemplo vívido para entender, entonces, cómo reaccionar y cómo actuar. A todos ustedes, muchas gracias por conectarse con estos contenidos de Laboratorio Podcast de Telemedellín. Gracias. 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 Gracias.